Comenzamos con un nuevo video del canal de Sandra Molina Pues seguimos aquí en la limpieza de la casa Sí, bueno, yo ya saqué zapatos que voy a regalar, están aquí Y aquellos mercados, aquí están Y pues ya de eso ocupamos un poco Y lo demás, los botes que están acá, no los tuvimos todavía atrás allá Pero la aldea está dando su ropa todavía Sí, pero qué bastante Y la ropa está dando ropa Rafa ¿Y está jugando con una pelotita? No Bien ¿Y cómo la teníamos? Así Bien Pero igual adentro ya ordenamos Igual ya adentro ya ordenamos para volver a hacer lo mismo Y lo meter adentro Ya que la fuera de su peso Ay Dios Y todavía estamos a medio de la limpieza, está lleno de pasta Bueno, ahorita ya listo la estufa, la platera Flores está dando los trastes Y ya remontamente, empieza a hacer eso Ahora que la aldea quites toda su ropa y empieza a barrer Todo Y queda al cien Ajá Pues ahorita irá a ver allá donde la florecita, donde los trastes Ay Dios, aquí es donde pongo el ropa Estaba pensativa la Andrea que no haya donde poner la ropa No Así me pasaba a mí cuando yo tenía la ropa en cajas Como cuesta tener así la ropa en cajas O en botes porque uno no haya ni en donde ponerla Y así la está pasando Andrea Pero dice Andrea que primero obviamente Dios Va a comprar un ropero ese para meter su ropa Y tenerla ya bien alzadita Ella quiere comprar su ropa Y yo le digo Ya está bueno Así como ella que ya está solita Pues ella no tiene hijos Ni tiene pena de estar pagando otras cosas Puede lograr lo que ella quiere Ya compró su cama Ya terminó de pagar Y ahorita va con su terreno Y ahorita sí también Y quiere comprar su ropero Yo le digo que está bien Porque es algo que a ella le va a servir bastante Y mira ya estoy terminando de lavar los trastes Ahí a la meca me estaba ayudando también Sí pero ahorita me pusieron a grabar Sí Pues bueno ahí seguimos todavía limpiando Ya poco nos falta por terminar ahí Solo nos falta trapear y barrer Y queda el chía en la casa Sí y a poquito viene quedando Sí la verdad sí Pues ahí está Andreita así doblando su ropa Sí Tengo que doblar Ya estoy terminando ya casi Pero igual la voy a volver a poner en la silla Va Sí Igual solo las sábanas Que las entienden en el bote Porque las sábanas son grandes Y esas son las que ocupan más espacio Entonces esas son las que metí en el bote Igual lo que no me voy a poner Pues también la estoy sacando de una vez Me hace espacio por gusto también Así es Pero en qué parte la voy a poner De ahí adentro de la silla No sé No sé todavía dónde ponerla No sé Para poder comprar mis ropa Pues la voy a poner así Y no sigan De la tenida Así que ahora siempre No sigan De mi ropa Pero A la mía te la dicen Sí A la mía te la dicen Pero despacio Sí Entonces ya empezó por algo A mí que tener paciencia Porque es como que yo quiera todo De un solo O sea no se puede Yo hubiera querido hacer mi cuarto De un solo Pero no se puede Estoy esperando Otro mes Para poder poner el cuerpo Entonces hay que tener paciencia Y poco a poco Así se pueden lograr Hacer las cosas Con trabajo ¿Verdad? Y con ganas de trabajar Así es Porque Cuando uno se quiere superar Es de poner su fila Así es Pues lo mismo Estaba pensando yo Pero mi pensamiento Es comprar mi terreno Y pagarlo primero Y puedes comprar mis cositas Porque Ya viviendo uno separado Ya se siente más tranquilo Más aliviado Y ya siente más paz uno No es nada Vivir uno solito Ya uno solito Ya puede hacer Sus cosas propias Ya no hay nadie Que lo moleste Sí Sí ¿Y a ustedes los molestan? ¿A qué? ¿A vos los molestan? A mí sí Ajá Por eso estoy pensando A ver si compro Un terreno también Un pedacito Un pedacito Pero no sé Un sí y un no No me decido todavía Mira yo estoy Estoy pagando Pero ahí Y eso que yo No vivo Está leído con mi familia Vivo con mi mamá Con mis hijos Y con mi hermano Y con la Andrea Y todos vivimos aquí Sí Y para mí Y para mí ¿Verdad? Para mí está bien Porque no está uno Solito Solito ¿Verdad? ¿El parque qué? Sí ¿Sabes? No, nena ¿Otra vez? Y por ejemplo ¿Verdad? Este Si yo salgo Mi mamá Me mira a los niños Que para mí Es una gran ayuda Si yo salgo Mi mamá cuida Si yo me voy a trabajar Se queda siempre alguien aquí No se descuida la paz Así es Pues la verdad Como está usted Es un poco más tranquilo Que no hay nadie Que le diga varias cosas No hay nadie Que lo moleste No es tanto así La fe nunca la he perdido yo La fe siempre la he tenido yo Dicen algunos Que la fe se pierde primero Pero no Eso Pero ¿Qué nos dice El guanapín? El guanapín está ahí Porque está cansado De trabajar Él no creo Él está durmiendo Es que hay más dolor Todo del guanapín Ya temprano Nada despierto Sandra Tengo gripe Tengo tos Quítate Que te voy a acompañar Cuenta mascarilla Que casa Quiero hacer guanapín Quiero Como digo Como decían Guanapí Solo paja No Ay No se quiere destapar El guanapín No nos quiere decir nada Mire Para comer manzana rosa Si quiere Si quiere Como está maldita Esto lo va a dejar De la mano La mamá Ajá Pero no nos quiso decir nada El guanapín Entonces pues ya Están terminando De De hacer La limpieza Por ahí Florecita ya casi Ya está terminando De lavar trases Ya son los últimos Trases Que está lavando Últimos Ajá Como si fuera comedor ¿Verdad? Si Ahí hay bastantes trastes sucios Había Recuerda que como son bastantes aquí Por eso es que salen Muchas desgrastes Si Igual A mi me gusta Dejarlos bien Nadaditos Si porque Yo he visto Por veces Hay personas que Dejan los trastes Así con olor A comida No se ha pasado Ajá O con olor a huevo Ajá Va O así con pedacitos De jabón Ajá Si yo aquí Los estoy lavando Bien lavaditos Yo no podía Lavar trastes Tampoco No No Si los dejaba Si Y no te regañas Bien ¿Para no? ¿Le llaman atención A uno o no? No es que sean Segan ¿Para no? Le digo bien Siempre No es que sean Segan Eso es para La bien de uno Si Porque no Dejan los trastes Con jabón O con aceite Ajá Con aceite Ajá Pero ahora si Ya puedo lavar trastes Gracias Está bien Sí Hay que aprender Bien Sí Cada vez Porque hay personas Que también Como Decimos Ya son personas Grandes Y Son delicadas No Hay personas Que una media Le dan los trastes Ah Sí Mira Eso es como se pone Ajá Pero eso ya cuesta Quitárselos Solo echándole Ceniza Ceniza Sí va Con ceniza Con ceniza Pero ese es del juego Sí Que si se ponen Así por el juego Ajá Estas todavía son Bien bonitas Pasando Ah Esa No es de la cara Es una maridilla Ajá Está bien Pero yo no sé Porque a mí se me desaparecen Los trastes A ver si tengo Un trastes Y a ellos no me aparecen Para que se lo roban O los otros Tenían los trastes Sí Como que pasa Cuando se ganan comida Y dicen Me presto un trastes O un trastes Se ganan la comida Y dan trastes Y hay personas Que ya no nos devuelven Eso es lo que pasa también Sí Sí porque igual Este había un montón De cucharas Viera Sí Y ya cuando venimos A ver Solo como cinco Cucharitas había Igual cuchillos También Y vasos Pero A ver Sí Están las patitas Cabal Sí Están las patitas Ah De bronqueta Y a la mienta Con el Brandon Andaban barriendo afuera Ah Sí Están barriendo El patio El mini patio Ajá Echaron agua Y barrieron Sí Barrimos Y quemamos La altura también Ah Pues chicas Increíble Y baja ¿Por qué tan grande El patio Van a Mirka? Sí Es bien grande El patio Sí Sí pues Y por ahí Sandrita pues Anda trapeando Anda trapeando Su cuarto Aquí pusimos los botes Porque ya no se mea adentro Sí No se mea adentro Sí Sí Qué bonito Se mira esta ¿Verdad? Sí Aquí sí Se mira bien bonito Este Cómo le quedó Su piso Ay qué calidad Y el baño Y este piso No es bien listo Este piso Es algo rústico Sí Bien bonito Quedó Bueno entonces Bueno entonces Verdad Este pues Ya Se terminó De arreglar Aquí adentro ¿Verdad? Y por ahí Anda la Amilcar También ¿Verdad? Que Bueno la verdad Quedó bien bonito Aquí adentro ¿Qué opinas Amilcar? Pues Quedó Bien bonito Y quedó bien ordenado Como estaba Imagínate Mi ropa Mi sábana Estaban Horribles Estaban horribles Por decirse así Todas las montañas Ay sí Y pues ahí quedaron Quedó una cama Por ahí está otra cama Por ahí está el Daniel Sacudiendo la cama ¿Ves? ¿Qué tiene la cama Daniel? Tierra Ah está sacudiendo la cama Tiene tierra La cama de ellos La cama de ellos Y pues Y pues aquí quedó Pues la tele ¿Verdad? Y ahí Y la mesita La mesita chiquita Aquí se puede acostar Muy bien Hay una tele Ay cabal Y queda cabal la tele así Así miran todos Sí Y esta Y por ahí Por ahí está mi alcancilla Miren un chá en el suelo El Amilcar Me le hizo los ojos Bien feos Bien Y ahora que se me fue así Pero la Andrea Quería poner todo El sabaná en su cama Y yo le digo No Que ahí se ve mal Le digo yo Sí es que yo Ahí las iba a dejar Para mientras Pues para mientras Compro yo mi ropero Ahí las iba a dejar Pero Le dijo Sandrita Que Yo saqué las mías O sea yo saqué Un sabaná No solo las suyas Que las metieran en el bote Pues yo Por no dejar Pues los zapatos regados Porque zapatos Eran los que tenía ahí Y otras cositas Por no dejarlos afuera Verdad Igual esas cositas Estas eran las que tenía yo ahí Es el perfume Es el shampoo Y la crema Las cremas Eso era lo que yo tenía Metido ahí Entonces pues ahí Lo voy a dejar en la cama Igual las dos mochilitas chiquitas Igual verdad La ropa Pues solo la ropa Deje aquí adentro Para mientras Lo que pasa Es que cuando grabamos O sea hay un bote aquí Hay un bote aquí Hay un montón Y hay un relajo Entonces para que no se vea feo Arreglar bien Igual verdad Aquí nadie se mete Y por eso sacamos Los botes con sábanas Para mi cuarto Y yo saqué Y yo saqué mis sábanas Y saqué mis zapatos Y en vez de eso Lo sacó sus ponchos Y los zapatos Los puse aquí ¿Verdad adentro? Sí O no Vaya siempre Tiene los zapatos adentro Y no se los roban Y los míos Los dejé afuera Y los suyos Se los dan adentro Y yo no tengo Desconfianza Que se los roben Porque el niño Se los roben Pero igual No tenía donde meterlos Tampoco Si no los hubiera dejado Afuera también Bueno Pues ya me cansé Ya está bien Sí voy a ir a mostrar El corredor Y el patio Quiero cambiar la hamaca También porque Aquí está todo así Como Se sube con los pies Llenos de lodos Y los patos Se sube hasta con zapatos ¿Saben? Sí Está todo así ¿Hasta la mitad Se sube con zapatos? No No ¿Bandrea? No No te lo hemos visto Con los zapatos Yo le digo a Milka Y no se quitan los zapatos Y mis zapatos Todas llenan de lodos Ay No pero no me subo Con zapatos Oí Oí se la viste ¿Va? No Sí yo le digo a Milka Le digo Bajar los pies De la hamaca Le digo Con los zapatos Le digo Vaya Me dice No los tengo arriba Me dice Rápido Los va ¿Va a Milka? ¿Cierto o no es cierto? En la Milka En la Milka Se desvanece Ay Vistimo Así no se vale No pues igual Yo la cambio Bueno entonces verdad También aquí Pues el corredor Este vieron verdad Vieron ustedes Ahí el El gran Cuentajal Que había afuera Todos los botes Que sacamos De adentro Los pusimos Aquí en el corredor Verdad Y pues Aquí también Pues ya limpiamos Ya limpiamos Bien limpio Por aquí está La mesita Y la platera Pero aquí Dijimos En el teque En el teque Si eso iba a decir yo Si y pues Esa es la ropa Verdad Que sacamos Zapatos También hay ahí Y yo también Pues saqué Un poco de ropa Que no ocupaba Porque más espacio Me agarraba Y pues el patio Verdad El patio También Este El Amilka Y el Brandon Este Lo Lo barrieron Y está bien limpito Está bien limpio El patio Y pues ahí Dejen sus comentarios Verdad Muchas gracias Por Por apoyar Nuestro canal No olviden De compartir Nuestro video De suscribirse Y dejar ahí Sus comentarios Su like También Y nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós